Hola, soy Pilar Canales de la librería del Espolón de Burgos y aquí estoy dispuesta a recomendaros un libro. En este caso se llama Tiempo entre costuras y la autora es María Dueñas. La historia, aparte de que la forma de escribir de la autora es muy sencilla y directa, se desarrolla en ese Madrid deprimido de los meses inmediatamente anteriores a la guerra civil, la protagonista, hija de una modista que a la vez con motivo de precisamente de los prolegómenos de la guerra se queda sin trabajo, piensa como única salida para poder ayudar en la economía familiar el matrimonio, pero cuando está a punto de celebrarse un hombre se cruza en su vida, un hombre que la va a llevar a Marruecos, un país para ella totalmente desconocido, donde por desgracia se va a ver abandonada con deudas, con deudas a su cargo y va a ser su profesión de modista, de modistilla, lo que ella había aprendido en el taller de su madre, lo que va a ayudar a salir hacia adelante. No quiero decir con esto que sea una novela tristona y oscura, porque allí en Marruecos va a encontrar un mundo totalmente distinto, de personajes que vamos a identificar como propios de la guerra civil, va a verse metida sin querer y contra su voluntad en un mundo de intrigas, pero su profesión va a servirle para salir adelante y rehacer su vida.